¡Aquí va a estar levantado! ¡Aquí va a estar levantado! ¡Aquí va a estar levantado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Julio! Espero que mates muchos bichos. Hasta que no mates una con esta, no te puedes comprar una de las otras. Ahí comas en cara antes de abrirla. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Deja a ser en cara. Ahí, ahí, en cara. ¡Venga! ¡Venga! Pega un tiro y se abre sola. Ten cuidado con el gatillo. Ten cuidado con el gatillo. Te vas a parar. Perro para allá. Agustín, macho, no me voy a liar tanto que va a estar tres horas. ¡Fabila! Pero es súper ligera esa escopeta. Sí, sí, sí. Trae funda. Venga, pachorrón. Estamos nerviosos. Mírale los polichos que los lleva ahí. La lleva aquí dentro. ¡Hueco, va, hueco! Eh, 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 eh. Doble cañón, ¿sabes? A que nos paga las pelinas. No pasa nada. Mi chilipa ya la tiene. Nada más que hable de gatillo, pues a que nos pasa las pelinas. Espérate, espérate. No apuntes. No apuntes. Chiri, no apuntes con la jopeta. Que las carga el diablo. Está descargado estáis. Mira, mira. Yo quise folla a la perra. Me dices que no está muy bien, Ramón. Al final se va a folla a ver que no quieres. O perrigal, jodas. ¿Habéis echado marcelo a eso? Madre mía. No hay nada que los regalamos. ¿La hembra también, Ramón? ¿La hembra? El otro es macho. Esto es chilipo. Todo el tiempo el tiempo para abrir el regalo. Pero bueno. Se le han echado unas capas a esta. Cuidado, los callales. ¿Puedes preguntarles? ¿Qué ha echado de aquí? ¿Para que los lleve? ¿Habéis estado a la guardia? ¿Habéis estado a la guardia? Se van a almorzar de la casa. Se van a llevar la descarga. Se van a llevar a romper la culata. No, no, la culata ya la he hecho. ¿Sabes dónde la pongo? Ya hemos hecho la culata. ¿Habéis agujero a caquillo para...? Quítale ahí la culata. Oye, el hombro que... Lo que le quita el cartón. No, 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 no. Esa sí. Es un placer, eh. El de Javi, mira. Ahora, vámonos antes de que venga. Venga. Hoy gano, ¿sabes? Hoy no se la deja sola. No me has dejado con esto. No me has dejado con esto. No me has dejado con esto. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video